Música ¿Crees que Kishimoto mate a Naruto a lo largo del anime? Y en caso de ser así, ¿qué opinarías tú? ¿Sería una decisión correcta? Porque por mi parte veo a Boruto solo para seguir viendo a Naruto desempeñar su sueño de Hokage Creo que Kishimoto puede matar a Naruto a lo largo del anime, pero también creo que sería contraproducente Tendríamos que ver cómo se desarrolla la historia ¿Madara podría ser revivido por el Edo Tensei? Siento que a como va la historia ahorita es contraproducente revivir a Madara De que podría, podría, pero no tiene ningún caso ni necesidad ¿Crees que después de Boruto van a sacar otra serie? Creo que después de Boruto no van a sacar nada, todo va a terminar ahí con la era ninja terminada, valga la redundancia Viendo el principio de Boruto, lo que pasa con Kawaki, ¿Qué crees que pasó con el Hokage Naruto? ¿Qué dejó masacrar su querida aldea? Lo que pasó con el Hokage Naruto a mi punto de vista pudo haber sido lo que está sucediendo en el manga Que lo tienen encerrado, sellado, barra, recapturado y de alguna manera no puede salir ¿Crees que el verdadero poder del Jougan es el predecir y modificar el futuro? Quizás por eso Urashiki lo veía como un estorbo al ser justo lo opuesto a su mejor dojutsu Uno de los poderes del Jougan sin duda es predecir el futuro o algo que tenga que ver con el tiempo Eso sin duda queda bastante claro ¿Cómo crees que derroten a Jigen? Tanto como derrotar a Jigen no creo, mas bien creo que Jigen o Ishiki Otsutsuki que está dentro de él se va a derrotar a sí mismo ¿Cuál es tu personaje favorito de Boruto? Mi personaje favorito de Boruto es Boruto ¿Personaje favorito de Boruto y de Naruto Shippuden? De Naruto Shippuden y de Boruto, bueno de Boruto ya lo dije, de Naruto Shippuden es Orochimaru ¿Cómo crees que será la última batalla de Naruto antes de morir? La última batalla de Naruto antes de morir creo que será como la planteé en una de mis historias Donde Naruto va a dar todo de sí delante de todos, al día delante de todo el mundo Y va a ser super épico y la gente va a llorar al ver su muerte ¿Conoces el anime Nanatsu no Tansai? Si, si lo conozco ¿Habría la posibilidad de que Boruto pueda usar el poder de Kurama con el Jougan? Así como Naruto utiliza el modo Kurama con el modo sabio Creo que ya Kurama está más que dicho que va a ser de Naruto Creo que Boruto se va a destacar por sí solo por sus poderes que le hayan dado otorgado el destino o lo que sea Pero no creo que Kurama ¿Crees que Boruto sea el ninja que supere a Naruto? Boruto sin duda va a ser el ninja que superará a Naruto ¿Quién mejor para un padre que te supere a tu propio hijo? ¿Cuál crees que será la nueva técnica de Vegeta ya que él está entrenando en el planeta Yadorat? La nueva técnica de Vegeta creo que será algo similar al Ultra Instinto Algo que ya hemos visto pero desarrollado de otra manera para darle identidad a Vegeta ¿Tienes planeado abarcar más animes y mangas en el canal? Si tengo planeado abarcar más animes y mangas en el canal pero no sé cuándo Necesitan gustarme, necesitan sentir esa esencia que me llame la atención para dedicarle mi tiempo ¿Por qué crees que Boruto anime y manga no está funcionando al mismo nivel que lo hizo Naruto? Boruto no ha tenido ese éxito que Naruto porque es imposible que tenga un éxito tan grande como lo que fue Naruto Pero en su momento va a destacar y quizás supere a Naruto como tal Mi pregunta es personal ¿Cómo puedo alcanzar mis sueños y metas? Teniendo prácticamente todo en contra Así como Naruto logró convertirse en Hokage a pesar de todo en su contra Échale ganas, lucha por lo que quieres, sin duda es la única forma que te puedo decir ¿Crees que veremos más de Dainshinkan Sama de su misterioso poder en una futura animación de Dragon Ball? Creo que sin duda veremos más sobre Dainshinkan Sama, sería ilógico que no nos mostraran algo después de que nos lo introdujeron ¿Cómo piensas que veremos el 100% del poder de Misuki? El 100% del poder de Misuki será más bien desarrollando un poder nunca antes visto que ni el propio Orochimaru se lo haya pensado ¿Quién crees que muera primero, Naruto o Sasuke? Sin duda creo que morirá Sasuke, primero si es que mueren ambos aunque lo dudo que muera Más bien pueden ser encerrados o algo por el estilo ¿Quién sería la pareja de Kakashi y de Gai y Gara? La pareja de Kakashi sería Gai y la pareja de Gai sería Kakashi Y la pareja de Gara por ahí hay una chica que en la guerra ninja tuvo algo que ver con él o se enamoró de él Creo que ella ha salido con Gara en alguna novela ¿Cambiarías la vida de un personaje por otro? Ejemplo, que muera Orochimaru y que viva Jiraiya Jamás cambiaría la vida de un personaje por otro porque por algo han muerto Porque tienen un significado, un propósito para que la historia se desarrolle tal como se ha desarrollado Así que no quiero que la historia cambie porque me ha gustado como ha sido desarrollada Por lo tanto no quiero cambiar sus muertes ¿Qué crees que pase con el anime de Dragon Ball Super? Pues que en algún momento va a volver el anime de Dragon Ball Super eso que ni que ¿Quién gana en versus Boruto o Naruto en la misma edad? Digamos que Boruto adulto y Naruto adulto yo creo que gana Boruto ¿Crees que hagan una nueva serie de Naruto? Creo que no va a haber ninguna serie nueva de Naruto o Boruto ¿Qué pasará si Boruto tiene un hijo con Sarada? Si sabes que tiene el poder de Indra y Naruto tiene el de Ashura Un hijo de Sarada y Boruto si es que se vea pues sería un chico normal Muy parecido a sus abuelos quizás o muy parecido a un tatarabuelo Pero yo creo que más parecido a sus abuelos eso sería épico Recordarlo o verlo como un mini Naruto Hijo de Boruto o mini Sasuke etc ¿Crees que un golpe de Sakura al 100% puede derrotar a un Otsutsuki como Urashiki o de esa categoría? Un golpe de Sakura si puede derrotar a un Urashiki o un tipo así tal cual Porque sin duda ella es muy poderosa ¿Qué consejos me das para ser mejor en Youtube? ¿Consejos para ser mejor en Youtube? Simplemente constancia, échale ganas y Ay no gané nada, no, yo tengo suscriptores Ya no quiero, no, eso nunca lo hagas Si tú fueras el creador de Naruto ¿Cómo lo terminarías? Si yo fuera el escritor de Naruto, Boruto ¿Cómo lo terminaría? Tengo una historia de hecho que describe cómo lo terminaría Yo lo terminaría con un Boruto sacrificándose por todos Con creando una realidad para Sarada, para que esta tenga una vida bonita Y donde todo el mundo nunca lo recuerde, no sepa ni qué pasó ni cómo pasó Nomás de pensarlo se me eriza la piel Pero hay muchas personas que ya han visto esa historia y sin duda les encantó ¿Qué opinas de la serie Boruto? ¿Crees que sea como Naruto clásico o Shippuden? ¿O crees que arruinaron la historia? ¿Por qué te llamas The Jar Jar Hero? Saludos ¿Qué opino de la serie Boruto? Creo que lo que es manga perrisisima, chingoncísima Lo que es anime hay dos, tres más o menos, ahí va más o menos con sus altibajos Pero creo que va a tener éxito a su debido tiempo ¿Por qué me llamo The Jar Jar Hero? Pues tiene una historia un poco loca, pero a resumidas cuentas es un apodo familiar Que fue evolucionando y se transformó en lo que soy Gracias a conjunciones con un anime llamado Yu-Gi-Oh ¿Cuál será el poder real del Yogan de Boruto? El poder real del Yogan de Boruto eso nadie lo sabe Pero creo que va a superar a cualquier ojo Ya que como su nombre literal lo dice el ojo puro Ojo puro, ojo genial, ojo mejor, ojo original ¿Qué preguntas más mierdas hacen aquí? ¿Preguntar de relaciones amorosas en serio? Pregunte mejor si Naruto morirá definitivamente O lo liberará Boruto cuando acabe con Kawaki mamadísimo Sin duda Naruto va a ser liberado, va a usar su poder en la guerra nueva Va a ayudar a salvar al mundo, eso que ni qué Así que yo no creo que pase nada ¿Cuando Boruto aprende a controlar el Yogan, o sea el de su ojo derecho? Boruto aprenderá a usar el Yogan en los momentos más cúlmines de su historia Justo cuando se vea atrapado, cuando se vea con la necesidad de obtener un poder inalcanzable Tal como fue con su papá y su maestro ¿Cuál fue la generación de Shinobis que más influyó en la historia de Naruto? Saludos desde Chile La generación que más influyó en la historia de Naruto sin duda fue la de Obito y Kakashi ¿Crees que Sasuke decida que le pongan el otro brazo luego de ser derrotado tan fácil por Yogan? En algún momento Sasuke utilizará su otro brazo Pero sin duda creo que no será para muchos Simplemente para mejorar su movimiento Pero no creo que le dé más poder Harhar, ¿Crees que cuando termine Boruto, Ishimoto creará un nuevo mundo Shinobi protegido por Sasuke y Naruto y Boruto Con poder al máximo en contra de otros tipos de dioses? Algo así como una tercera historia No creo que exista una tercera historia ¿Boruto llegará a ser Hokage igual que su padre o no le gustaría ser Hokage? ¿Cabe la posibilidad de que Boruto llegue a ser Hokage a comprender los ideales de su padre y quiera proseguirlos después de una muerte dolorosa? Es muy posible Aunque también creo que le deje ese lugar azarada simplemente porque se vea como otro tipo totalmente diferente tal y como lo dijo al principio de la historia Naruto una cola vs Rock Lee 5 puertas ¿Quién crees que ganaría? Rock Lee 5 puertas Me gustaría saber por qué sientes esa conexión tan profunda con el manga y anime de Naruto Y espero que el canal siga creciendo Saludos Saludos Ninguna historia me ha pegado tanto en el corazón como Naruto o Boruto Por lo tanto para mí es muy importante Y la llevo en mi corazón porque me ha hecho llorar, me ha hecho reír, me ha hecho deshacer, me ha hecho sentir épico, etc. Es genial ¿Habría la posibilidad de que Sarada tuviese un hermanito? Creo que el objetivo de Sasuke era recuperar su clan Pero hasta ahora donde vemos viendo, solo tenemos a Sarada Y si ella se queda con Boruto, el apellido Uchiha desaparecería Aunque dicen que pueden ponerle el apellido de la madre Pero si es así, que hay de los Uzumaki Creo que tienen que bloquear un Uchiha varón Se especuló hace un tiempo que un nuevo hijo de Sasuke y Sakura estaba siendo pensado por Kishimoto Por lo tanto, no descarto esa historia ¿Por qué Sasuke no despertó al Mangeki o Sharingan al ver a Itachi asesinar a sus padres? Porque simplemente no estaba preparado, no tenía el poder necesario ¿Crees que si Boruto y Sarada con el tiempo los emparejan? ¿Tendrían un hijo con el Jougan de Boruto, el Sharingan de Sarada, la fuerza de Sakura, el espíritu de Naruto, la habilidad de Sasuke, el entusiasmo por seguir adelante de Kushina, el coraje de Minato y lo que Kishimoto le quiera seguir agregando? ¿Este sería tremendamente poderoso? Obvio que sí Ojalá que queden juntos Like para que The Jar Jar Hero lo vea Posdata Amo esta pareja No lo creo tal cual Creo que va a ser un sujeto diferente o sujeta diferente, una chica o chico diferente Totalmente desconocido a lo que ya conocemos Creo que planteará su propio camino ¿Cuál crees que será el suceso por el cual Sarada llegue a despertar en Mangeki o Sharingan, la muerte de Naruto o la de uno de sus padres, siendo Sasuke lo más probable? Saludos y la frase de anime para ti es Aquellos que fallan en su misión merecen ser llamados Escoria Pero aquellos que abandonan a sus amigos son peor que la Escoria Ubito Uchiha de Naruto Shippuden Creo que por algo relacionado con Naruto ¿Crees que Sarada despierta el suzano tras obtener su Mangeki o Sharingan y que forma tendrá este? ¿Será masculino o femenino? ¿Y de qué color será? Sin duda Sarada Uchiha despertará el suzano El color pues sería una forma loca o tonta de decir que será rosa porque simplemente es chica Puede ser violeta, puede ser verde, puede ser no sé El suzano es como una proyección de tu alma Entonces tendremos que ver el color del alma de esta chica ¿Las novelas relacionadas con la enfermedad de Naruto tú sabes o crees que las animarán? Las novelas relacionadas con la enfermedad de Naruto creo que sería posible que las animaran Aunque también creo que nunca pasará porque puede estar en contra de lo que va a la historia Si pudieras hacerte un personaje en Boruto y agregarlo al anime ¿Cómo sería tu personaje? ¿Cuál sería su historia en el anime? Sería un personaje totalmente diferente, muy callado, muy siniestro Algo así tipo Orochimaru pero con el pensamiento de Itachi Y con la agilidad o forma de ser de Neji ¿Qué personaje de Naruto es el que más admiras y por qué? Personaje de Naruto que más admiro pues podría ser Itachi Yo creo que sí ¿Cómo crees que será la muerte de Naruto? ¿Cómo crees que Boruto salvará al mundo? Ya respondí que como creo que sería la muerte de Naruto Por lo tanto ¿Cómo salvará a Boruto al mundo? Simplemente explotando su máximo poder y quizás dando la vida por todos ¿El me ama? No sé, pregúntale, tal vez si le preguntas sabrás ¿Crees que Naruto saldrá del sello de Jigen en los próximos capítulos o será para largo? Creo que será para largo, lo estoy dudando ¿Hubieras querido que Sakura y Naruto se quedaran? Jamás, prefiero Hinata y Naruto ¿En qué año crees que termine la serie de Boruto? Año 2025 Cuando Sarada despierta el Sharingen eterno gracias a los ojos de Sasuke ¿Crees que Sasuke también le dé su Rinnegan a Sarada? Ella no despertará al ojo eterno porque tendrá que darle los ojos Sasuke Entonces no creo que eso pase Más bien ella va a aprender a utilizar el poder de su madre con el Yakubo no In Y así purificar sus ojos y tenerlos siempre sanos Mi pregunta es ¿Crees que Himawari se haga fuerte cuando tenga 11 o 12 años y si es así participará en la batalla contra Kawaki? Himawari se verá acorralada al ver toda la destrucción y va a tener que aprender a pelear, va a tener que crecer a fuerza Y va a utilizar esa subconsciente sin querer Tipo, no sé si estamos familiarizados con el anime Dragon Ball Super con Kale ¿No? De la chica que se hace Broly Algo similar ¿Qué Jutsu de Naruto Shippuden te gustó más? Cuando me hablas de Jutsu de Naruto Shippuden Pues lo único que puedo recordar es el de Madara El de Tengai Shinsai La pinche bolonona que cae del cielo Hay muy buenas preguntas, mucha gente participando Mi pregunta es Si Dragon Ball te acompañó en la infancia Naruto te acompañó en tu adolescencia Y ahora Boruto en tu presente como padre y hombre de familia Con su sentir y sensaciones ¿Qué sensaciones te dará ver a Goku maestro entrenando a Ub a Blumno? Si se da esta vez será por Akira distinto a JT Ambientado en estos tiempos Ahora si men, que ni idea, no tengo idea de qué sensaciones me dará Pero sin duda serán muy épicas ver a Goku y U ¿Qué tan alguna crees que está Sakura? Mucho no, pero está bien ¿Desde cuándo y cómo te empezó a gustar el anime de Boruto Naruto? Desde que tenía 17 años Y me gustó por la pelea de Sabusa vs Kakashi ¿Cuántos episodios crees que tendrá Boruto? Y si el final estará épico Justo cuando estaba haciendo esta investigación de estas preguntas Recortando y pegando, etcétera, etcétera Pensé en esta respuesta Aproximadamente 400 de anime Aproximadamente 32 por 4 120 de manga Y será súper épico ¿Qué opinas tú sobre Boruto? ¿Va a ser el portador de Kurama? Boruto no va a tener nada que ver con Kurama Eso ya se acabó ¿Cuántos años tiene Naruto en Boruto? ¿Y cuántos años tienes tú? 31 31 ¿Cuántos Hokages crees que pasarán hasta llegar a Sarada? 1 o 2 Urashiki estará vivo Ya que no pasaron ninguna escena sobre su marca Carmen Y nada relacionado al tema Yo creo que Urashiki está vivo ¿Qué nivel crees que alcanzará a tener la chica que heredó el arte de madera? No recuerdo el nombre Tipo Kakashi por lo visto ¿Crees que haya una posibilidad de que Naruto pueda conseguir un nuevo Power Up? ¿Cabe la posibilidad de que Naruto tenga un nuevo Power Up? Claro que sí Me gusta mucho tu canal bro Y toda la info y videos que subes de Boruto Mi pregunta sería la siguiente ¿En verdad la era de los ninjas acabará? ¿Así terminará la historia? Yo siento que la era de los ninjas acabará Con un mundo erradicado de chakra Con algo totalmente diferente Iniciando una nueva vida con nuevas personas Libre de la esencia de los extraterrestres Como debió ser desde el principio Desde el punto de vista de un espectador casual ¿Crees que vale la pena seguir viendo Boruto? Saludos Claro que vale la pena seguir viendo Boruto Y más el manga ¿Por qué? Porque pues si no tienes nada que perder Y eres casual Pues te va a gustar ¿Crees que Jiraiya sigue vivo? Quiero creer que sigue vivo ¿En cuantos episodios crees que se revele tu predicción Acerca de que Jiraiya es Kashinkoji? Si Jiraiya tiene que ver algo con Kashinkoji Va a ser en el clímax de la historia Por el 70% Si Sarada llegase a despertar el manje que Sharingan Y se quedase ciega ¿Crees que Sasuke le daría sus ojos? Yo como padre Si mi hija se queda ciega Y si la solución es darle mis ojos Sin duda se lo daría Así que Sasuke creo que también lo haría ¿Qué edad tiene Madara Uchiha? Saludos Madara tiene alrededor de 108 años Si es que no hubiera muerto y todo eso aproximadamente Sácanos de dudas una vez por todas Una pelea entre Naruto y Sasuke con sus máximos poderes ¿Para ti quién sería el vencedor? Lo voy a poner así Cuando Naruto peleó contra Sasuke Sasuke utilizó el poder de todos los Bijus Para poder enfrentar un poder Del Zenin modo Kurama de Naruto ¿O no te digo todo? Si Diositashi siguiera vivo ¿Crees que sería Hokage? Sin duda sería Hokage ¿Crees que el Jogan será más fuerte que el Rinnegan? Sin duda el Jogan será más fuerte ¿Qué tan poderoso crees que será el Jogan Y qué habilidades tendrá? ¿Crees que tenga las habilidades del Byakugan? Será el super ojo que obtendrá todas las habilidades E incluso unas especiales nunca antes viste ¿Hay algo que el Byakugan no pueda ver? Me refiero a objetos personas Porque ya sé que tiene un punto ciego El Byakugan pues hasta ahora creo que puede ver todo Al inicio de Boruto Aquella conversación sobre los rostros de los Hokages Kawaki tiene una vara ¿Eso significa que obtiene el poder del sabio de los seis caminos? Nada del poder del sabio de los seis caminos Lo que tiene Kawaki es en su interior a Ishiki Otsutsuki El cual tiene el poder del sabio de los seis caminos Si lo quieres nombrar así Porque el poder del sabio de los seis caminos Simplemente es un poder extraterrestre No del sabio de los seis caminos Entonces si lo quieres nombrar así Sí, pero no realmente es un poder extraterrestre Te identificas con algún personaje De anime Otata Saludos desde Paraguay Y feliz navidad Próspero año nuevo Kikamaru ¿Cómo crees que va a terminar Boruto Con un final bueno o malo? Épico Final súper épico Quizás no le guste a muchos Pero nos va a encantar ¿Crees que Sasuke usará su brazo artificial en el futuro? Claro que sí Haz una predicción juntando parejas amorosas Y seleccionando con quién crees que quedarán A lo que me refiero Es a la próxima generación Sarada Kawaki Boruto Sumire Inojin Imawari Chouchou Denki Iwabe Alguna chica de las otras De los otros lugares Chikadai ¿Quién será de Chikadai? Tal vez una chica nueva Puede ser Mi pregunta sería Si Boruto y Sarada fueran pareja ¿Crees que Boruto haría el papel de Sasuke Hokage de las sombras Y Sarada el de Naruto Hokage? ¿O si no, cómo sería según tu opinión? Gracias y saludos desde Colombia Sin duda Tal vez Boruto pueda ser el Hokage Tal vez Sarada pueda ser el Hokage de las sombras No lo sé, puede ser viceversa Creo que puede existir de las dos maneras ¿Crees que Boruto se quedará con Sarada? Si pasa, construirá mejor su relación Y no lo harán tan forzado como Hinata y Naruto Si pasa lo de Sarada y Boruto Creo que sí hay más tiempo de construirlo ¿Crees que Miski llegue a la edad adulta junto con Boruto? Pienso que quién sabe no ¿Qué poderes crees que tendrían si Boruto y Sarada tuviesen un hijo? Y saldría con todas las generaciones Con el Sharingan Kurama, etcétera Saludos desde Colombia Como dije El nuevo hijo o hijo Si es que se da de Boruto y Sarada Va a ser un sujeto totalmente diferente Quizás con algunos aspectos de sus abuelos ¿Te gustaría a Sarada como protagonista? ¿Crees que ella es diferente a los demás Uchiha Si pueda romper el ciclo del odio? Sarada como protagonista no El ciclo de odio ya no existe Lo rompió Naruto ¿Crees que el equipo 7 haya superado a sus maestros? Depende en cuál equipo 7 El de Boruto no ha superado a sus maestros Ni nada que ver El del equipo 7 de Naruto y los demás Sin duda lo superaron ¿Qué pasó con el cuerpo de Madara Y con los ojos que tenía Obito de los Uchiha? El cuerpo de Madara pues lo enterraron O tal vez lo guardaron para que nadie lo utilizara de nuevo Y los ojos siguen ahí escondidos en la guarida Bueno amigos hasta aquí he llegado Espero que este especial 800 mil suscriptores 100 preguntas en 5 minutos O no sé qué pinches mamá Le ponga este capítulo Este pinche video Les haya gustado Me ha costado un chingo hacer este video No sabía lo complicado que era hacer esto Sin duda se los agradezco Haber estado aquí preguntándome Tomando su tiempo Dándole like a esa publicación Y espero que cuando lleguemos a los 900 mil Podamos hacer algo de esto de nuevo Por eso comparta Suscríbase Comenta Active campanitas Apóyenos Para si quiere saber más preguntas Y yo le puedo ayudar Pues ya sabe Si quiere que salgan sus preguntas En estos videos Apoye 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 Vaya y díganle a un amigo Hey wey Suscríbete al canal del Jar Jar Suscríbete Con un amigo Que vaya cada uno de estos Agarramos pinches 2 millones En putiza Así que vayan amigos Namaste Dios los bendiga Feliz Navidad trazada Próspero Año Nuevo Víkisi Y el fundí Y el fundí Adiós Si quiere ¡Gracias! Gracias por ver el video.